Yyyyyy Madre mía porque me sale esto Bienvenidos al canal de Romo Dolores Bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Lego Marvel Super Heroes 2 En el día que vamos a crear nuestro primer superhéroe Y para ello os voy a enseñar donde lo podremos crear Estamos en la mansión de los Vengadores Que como veis Vamos a entrar al salón principal Que sería este Que es la segunda misión de la campaña Disculpad Y como veis Esta es la puerta Que nos pide que donde está Iron Man Y nada simplemente tenemos que bajar por aquí Irnos por aquí Si más Así Y llegaremos a la zona de creación de personajes Vale También podemos ir directamente al Star Y le damos a ir a personalizador Vale Y tardamos menos Pero bueno os quería enseñar las dos maneras Y vamos a ver un poquito que es lo que tiene Porque tiene muchas cosas en particular Este Lego Marvel Super Heroes 2 El cual podremos personalizar un montón de cosas Y hacer nuestro personaje Totalmente a nuestro gusto Vale En primer lugar tendremos Tenemos el personaje en básico Tampoco le tengo muchas cosas desbloqueadas Porque tengo muy poco pasado de la campaña Y fijaros Tenemos apariencia Habilidades Rasgos pasivos Armas Varios Y aleatorio Vale Aleatorio ya sabéis Que eso simplemente Pues ponemos las cosas Y nos sale todo aleatorio De acuerdo Vamos a empezar por la apariencia Por cierto Espérate que no Yo creo Y no me lo guardes Bueno vale Pues me lo guarda Vale En el pelo Vamos a empezar A ver Este es un poco raro Este es un poco raro Este es más raro Este es muy raro Yo creo que voy a elegir Este de primeras Y luego ahora podemos cambiar el color Y se lo voy a poner el pelo verde Vale Sabéis que yo tengo una afición por el verde Un poco Que no es insana Vale Y luego aquí Vamos a ver Lo podemos poner en plan La presencia No Ves Es que hay una Verdadera salvajada En el tema de personalización En el tema de hacerlo Los atributos Como nosotros nos den la gana Vamos a hacerla así Un poco en plan macarra Con la cabeza de Doc Ock Vale Oh O podremos hacerla Una cabeza normal Así sin tonos y más Vale 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 Es que fijaros Hay una verdadera salvajada Eh Que color le podemos aplicar A la cara Vamos a poner la cara Normal y corriente Vamos a ser personas En el cuello Es el tipo Esto Barbas y cosas de estas Que yo creo que no le voy a poner nada Porque se suele Uff No le vamos a poner nada de momento Ya veremos que Le podemos poner Cascos Es que si le pongo casco Es que Hay tantas cosas Que ponerle compañero Vale Tenemos cuernos Tenemos gorro Sombrero mexicano Sombrero del oeste Turbante Un casco normal y corriente Mira podemos hacer un ninjago Vale Podemos un cabeza de huevo Una capucha Mmm Mmm Vamos a hacer una capucha Vamos a ver si podemos hacer Eh Una especie de jedi Vale Vamos a intentarlo Por lo menos Si no sale bien Si no Pues bien también O sea pero para eso Le tenemos que poner un poco La cabeza Eh Un poco oscura Es que así que es muy rara Vamos a ponerle la cabeza normal Es un Sith normal y corriente ¿Vale? Sith humano Vale Accesorios Vale Podemos hacer a green arrow Bueno no Porque se nos quita el gorro ¿Esto que es? Maximus Uh-huh Yellow jacket Creo que lo voy a dejar sin nada Porque nos quita el tema de la capa Y la verdad es que el tema Uf Agente veneno Uy como mola Bueno de momento Ay Hemos perdido todo Me cago en tu prima Manos En ambas manos Vale Las manos tampoco Las vamos a tocar mucho Color carne En la mano izquierda Pues lo mismo La color de las manos Es que tiene un montón Pero montón De personalizaciones Es que no sé si estoy inconscientes Le ponemos que tenga tetas Sea doctor traveis Gamor Este de Gamora No es por nada No es muy femenino Pero mola un montón Ojo Gallina malvada Nada de Doctor Octopus Me gusta la de Doctor Strange Así que se la vamos a dejar así Los colores de los brazos Creo que también O vamos a ver Ay no se le puedo poner esta Así 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 Estas me gustan Vale Lo dejamos así Una capa Torre Sulona Uy esta En plan villano Esta En plan Strange Mira esta la tenemos La de la película Y la de los cómics Harapientas Si Si De que color lo hacemos Bueno es que la verdad es que el rojo le queda bien Porque nos lo combina Vale así Yo creo que lo vamos a poner de rojo Vamos a volver a ponerle el casco No me acuerdo que casco le teníamos puesto Ah le teníamos puesta la capucha Pero claro la capucha Para que vaya un poco a juego Tiene que ir roja No Si bueno No le queda del todo mal Pues con capucha roja Vale Que tenemos La cadera Uy La cadera Vamos a hacer A ver A ver tenemos O la cadera personalizada O las caderas De los demás personajes Creo que le voy a poner una cadera A la cadera A la avispa Que es el negro ese Para romperle un poco los colores Vale Y ya creo que aquí Le vamos a poner también Las piernas de avispas Y las tenemos desbloqueadas Que en teoría Si O estas Es que va a ser ya mucho Mucho copiar el conjunto Mira estas quedan guays Estas quedan bastante guays Vamos a ponerle esas Vale La apariencia la tenemos Las habilidades Pasivas Gancho Aceso técnico Magia Desviar Cortar Enredaderas Reparación Superfuerza Manipulación del tiempo Crear portales Rastreo de runas Excavar Teletransportación O rastrear Creo que le voy a poner Usar magia Porque Nos va a ayudar A Construir más rápido Vale Ojo Que es esto O sea Al pulsar Combate O sea Este es combate Y al mantener pulsado Ataque de explosión Color de explosión Verde Verde Es que también Somos muy rojos Como para poner Tanto Verde 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 Daño de explosión Explosión plateada Explosión de hielo Calor Sónica Es que fijaros Que Pasada Todo lo que podemos hacer Esto solo con un botón No No Vale Ahora Con la B Vamos a dar la B Si Al pulsar Le vamos a poner A teletransportación rápida No Eso al mantener pulsado Mejor Vale Vamos a poner Un campo De fuerza A eso no se que he tocado Vale Eso exactamente No se que es Y ahora Al mantener pulsado No lo tenemos Vale Pues vamos a utilizar La teletransportación rápida Y aquí En Esto Esto Boomerang Vale Mejor Boomerang Y en la A Pulsar dos veces Salto doble Vale No tenemos Esto lo tenemos bloqueado Y al mantener pulsado Hipersalto Vale Pues esto Es que Daros cuenta Salud Tipo de salud Estándar Como Invulnerable Icono de salud Verde Dios Es que podemos Tocarlo todo S Velocidad de movimiento Súper rápido Súper rápido Vale Retículo Uff Pues yo creo que es Es que me gusta más este Vale Pues ese Venga va Madre mía Que de cosas se le puede hacer Nombre del personaje Romeo 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 Ahí lo tenemos A Romeo Vale Eh Imagen de fondo Pues queremos una Que asuste a nuestros enemigos Pero que a la vez Tenga un poco de sentido O sea que yo creo que Va a ser esa Porque es como así En plan un pantano Asustador Vale El tema Ah nos hemos saltado el tema Pero que es todo esto Tipo de espada Hoja mística Tal 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 Espada de rayo Uff Vamos con este Super espadote Buah Es que la hoja mística También enojo Eh Vale Posición de la espada Mano derecha Mano izquierda Uff A dos manos Color de la espada No En serio No Porque es que así No nos van a tomar En serio Vamos a poner las grises Porque si no Si la ponemos verde No nos van a tomar En serio A dos manos Escudos Tipo de escudo Ojo 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 Vamos a ver un poco Lo demás Aunque No lo voy a poner Pero Por lo menos Por verlo Garras Oye igual Garras lo mismo También estaba guay ¿No? Garras blindadas Garras de pantera Garras largas Es que tiene una Pasada macho Tiene una pasada Vale Arco pequeño Arco corto Arco de poleas A lo mejor me hago un green arrow ¿Sabes? Dirás No Romeo Tiene que ser un Ojo de halcón No Yo me voy a hacer a green arrow Bastones de protones Cañón Pistola Las de Ostras Que guapo Todo lo que tiene Martillas y hachas Ojo Y si nos hacemos una A doble hacha De esta En plan Gimlin El señor de los anillos Ostras Yo creo que me va a hacer Un achote Posición A dos manos Si 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 sigo queriendo ponerle algún color cantoso Lo que pasa es que luego no va a quedar bien ¿Sabes? Y me va a aburrir de verlo Lo que pasa es que luego lo coges Y o te creas otro O Vale Nos quedan los rasgos pasivos No Los rasgos pasivos ya los tenemos Pues ya tendríamos creado nuestro personaje Mirad como mola Como mola Chaval Mira Que ultra chatado está ¿no? Como mola Y así tendríamos nuestro Primer personaje El cual Iremos haciendo más Haciendo algunos Que se me van a ir corriendo Otros que ya están inventados De DC a lo mejor Algún personaje Famoso se puede hacer Porque Fijaros que la personalización Es una verdadera Auténtica pasada Está muy 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 chulo Me encanta Por cierto Nos dan el logro Si si Nos dan el logro Por hacer la personalización Que es Creaste tu super Personalizado ¿Vale? Mola Un montón Como creamos Míralo Míralo Madre mía Míralo Igual no pega mucho lo de la capa Porque es un poco en plan mago Pero es que es un mago guerrero Madre mía Pero si es que va a toda caña Míralo Va a todo ciclado Vale Espero que os haya gustado Es un vídeo así Más aparte Si es así No lo deis Andar dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estás suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo Muy muy guay Y digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente A GURBENUR A GURBENUR A GURBENUR A GURBENUR A GURBENUR Gracias.